Lo que hay que hacer es buscar con todas estas interconexiones cómo el municipio con sus propias fuerzas y con lo que puede recibir también de interrelaciones con otros territorios, incluso de cooperación internacional, va potenciando todas las producciones, los servicios y las actividades que necesita el municipio para desarrollarse, con metas en diferentes espacios de tiempo. Y eso es muy importante, porque yo diría que eso nos cambiaría incluso algunos de los conceptos prácticos que hoy tenemos en la conducción de la economía del país. Hoy hay cosas que se distribuyen centralmente a todos por igual. Cuando uno a veces dice, ¿por qué tal cosa tienen que ir los municipios que es el que lo debía producir? Entonces, a la misma medida que los municipios se fortalezcan y vayan teniendo esa oferta y esas opciones de bienes y servicios para su población y se van desarrollando, el municipio también va teniendo una determinada autonomía. El municipio incluso puede estar aportando a otros territorios, puede estar aportando también exportaciones a la economía del país. Tengo la convicción de que en la construcción socialista en Cuba, el desarrollo local basado en ciencia e innovación es imprescindible. Y tenemos que apoyarlo y tenemos que potenciarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!